El destino del viaje nunca es el destino en sí, sino el descubrir una forma nueva de ver las cosas. Viajar es aprendizaje, es evolución. Cuando te vas lejos, hay magia de alguna manera porque cambias. Y sé que después de esta experiencia en Bolivia, ya no volveré igual. Pensar en Bolivia es pensar en un país hermano que ha luchado por libertad. Es pensar en conocer sus paisajes y ciudades, a su gente fuerte y resiliente. Mi viaje a Bolivia será una historia que narraré siempre. Bolivia, no puedo esperar a conocerte.